¡Suscríbete al canal! ¡Buena elección! ¡Estamos en velocidad, donde los Monster Machines se transformaron en autos de carrera! ¡En velocidad, lo que importa es la velocidad! ¡La velocidad es cuán rápido algo se mueve en una dirección! ¡Ya no haré, porque haré trampa! ¡No puedo esperar a ver a mi lanzador de tomates a Carlos de la pista! ¡En sus marcas, listos! ¡Tracción! ¡Aperrarse al camino! ¡Rampolín! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su premio! ¡Fuerza! ¡Muestra barco! ¡Ayúdame a romper el pasaporte y mirar este medidor! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su premio! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡No puede ser! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su premio! ¡Presiona su premio! ¡En los que Blaze y AJ reunieron! ¡Presiona su premio! ¡Presiona su premio! ¡Presiona su transferred см mandatory! ¡Adherencia! ¡Qué pegajoso! ¡De buena trayectoria! ¡Turbugas gabonosas! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su temer! ¡Excelente! ¡Así se pasa el número 360! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su temer! ¡Presiona su temer! ¡Presiona su temer! ¡Evil rápido en una dirección! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su temer! ¡Oh no! ¡Mercas! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su temer! ¡Dominación de la aceleración! ¡Crusher llega de segundo! ¡Darrington llega de tercero! ¡Blaze gana la rofeo de oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Bienvenidos de nuevo a VeloDubat! ¡Reúnete a Poles para llenar el medidor de supervelocidad e ir más rápido! ¡Darrington se atreve a ir rápido! ¡Acederen al máximo! ¡Fuerzas! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Campolín! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡No puede ser! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Fuera! ¡Apeño! ¡He en vez de supervelocidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Apeño! ¡El motor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su camino! ¡Ya! ¡Rosher! ¡Parece que Roger ganó esta vez! ¡Blaze llega en segundo lugar! ¡Darrington llega de tercero! ¡Blaze gana la trofeo de plata! ¡Miren todos los japonés que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira a los Foxes! ¡Bienvenidos de nuevo a Velo Tudad! ¡Ya no haré porque haré trampa! ¡Jamás podrán pasar por mi carave pegajoso! ¡Camino pegajoso, corredores! ¡Aceleren al máximo! ¡No, no, no! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona sobre mi carave pegajoso! ¡No puede ser! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mi! ¡Adherencia! ¡Qué pegajoso! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Empacadura! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mi carave pegajoso! ¡Vamos Blaze! ¡Fuerza a empujar! ¡Fuerza a empujar! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Vamos Blaze! ¡Fuerza a empujar! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Vamos Blaze! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es el campeón de las rampas! ¡Erington llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar! ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la trofeo de oro! ¡Miren todos los japones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selección! ¡Seleccionalo! ¡Bienvenidos de nuevo a Velo Tudor! ¡Conduce sobre los trampolines para saltar alto en el aire! ¡Excelente! ¡Esta nueva forma de auto de carrera es muy aerodinámica! ¡Atravieso el aire y puedo ir más rápido! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Oh! ¡Qué resbaloso! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡Tracción! ¡Aferrarse al camino! ¡Excelente! ¡Así se pasa la lleno 360! ¡El medidor de super velocidad! ¡Vamos, Blaze! ¡Excelente lo pueden conducir! ¡El medidor de super velocidad!! ¡Azú! ¡Vamos, Blaze! ¡Azú! ¡ restrictionsfaJust, importantly! ¡Oh! ¡Sep! Parece que Crusher ganó esta vez Eddington llega en segundo lugar Blaze llega de tercero Blaze gana la trofeo de bronce Miren todos los tapones que Blaze y AJ rendieron Selección Bienvenidos de nuevo a Velo Ciudad Reúne las burbujas jabonosas Te ayudarán a deslizarte sin problema por los lugares pegajosos ¡Excelente! Esta nueva forma de auto de carrera es muy aerodinámica Atravieso el aire y puedo ir más rápido En sus marcas, ¿listos? El medidor de super velocidad está lleno Presiona sobre mí Esbalar su sobrevuelo El medidor de super velocidad está lleno ¡Vamos, Blaze! Presiona sobre mí Para que vaya de taballito El medidor de super velocidad está lleno Presiona sobre mí 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 El medidor de super velocidad está lleno Presiona sobre mí Fuerza a empujar Blaze gana la carrera Es una fuerza que tener en cuenta Derrington llega en segundo lugar Y en último lugar Oh, Crusher de nuevo Blaze gana la Trofeo de oro Miren todos los japones Que Blaze y AJ reunieron ¡Gracias!